Como en todos los diciembre de estos últimos años, Autotecnica, una vez más, se va a ocupar del Dakar. En este caso en particular, a partir de la presentación del Duster Dakar Team, con su piloto Emiliano Espataro y el francés Christian Laviel. El Dakar no es solo una carrera, es un gran desafío. Es enfrentarse a los mejores pilotos del mundo. Es la lucha por conquistar la inmensidad. Es sentir en la piel la fuerza de todos los argentinos. Emiliano Espataro, bueno, cuarto Dakar con Renault. Una nueva posibilidad que se abre a partir de un desarrollo que ha llegado a su punto máximo este año. Hemos mejorado con respecto a lo que fue el año pasado, que ya tuvimos un buen Dakar. Hicimos una pasada en limpio del auto y trabajamos un poco en la suspensión delantera, en la distribución de peso y también en bajarle algunos kilos al auto. Creo que va a estar mejor, ¿no? Vamos a estar también con más confianza nosotros arriba del auto. El equipo ya con un Dakar más de experiencia va a ser el cuarto este del equipo y de la Duster. Así que, bueno, año a año vamos mejorando. Todos los años pudimos lograr dar un pasito adelante, así que ojalá que este año podamos hacer lo mismo. Se habló mucho de las innovaciones que tenía esta nueva Duster. Para el Dakar siempre faltan cinco para el mango. Si vos tuvieses que evaluar y pensar en algún déficit que podría tener el grupo de Renault que va a correr el Dakar, ¿cuál sería? Estamos trabajando ya en un desarrollo que no llegamos a hacer el auto para este año. Y tenemos las... claramente sabemos cuáles son las cosas que queremos modificar del auto, ¿no? Y qué es lo que queremos mejorar. Pero no se puede hacer de un año a otro. Son cambios muy grandes y necesitan tiempo de prueba. El auto necesitaría una suspensión independiente atrás, sobre todo para cuando tengamos un Dakar con más arena, que ya no tanto para este Dakar. Y también queremos sacar las ruedas de auxilio que están detrás del eje y centrarlas un poco más en el medio de los dos ejes, ¿no? Esos son los dos cambios que queremos hacer. Para eso hay que hacer un chasis completamente nuevo, un desarrollo nuevo. Y este año han decidido los ingenieros de Renault que, con la buena performance que tuvo el año pasado esta Duster, hacer una pasada en limpio, hacer algunas mejoras y no hacer cambios tan grandes que nos puedan llegar a dar algún problema de performance. Creo yo que va a ser, en cuanto a lo que tiene que ver con la experiencia previa de piloto, auto, equipo, va a ser al cual ustedes lleguen con mayor cantidad de experiencia. Por lo que hicieron Ruta 40, entre otras. ¿Es lo ideal? ¿Te hubiese gustado más? Bueno, mira, cada año sentimos que estamos mejor y que nos sentimos más cómodos arriba del auto y cada año que pasa vamos ganando más experiencia. Este año hicimos solo la carrera de la Ruta 40, que fue una linda carrera, una carrera larga, pero hicimos solo esa carrera, ¿no? Por supuesto que hubiera sido mejor hacer más competencias, pero estamos bien, el equipo está sólido, está ganando en conocimiento, estamos incorporando nuevos técnicos y, bueno, todo eso hace que estemos cada vez en situación más competitiva. El año pasado ya hicimos muy buenas etapas, no pudimos redondear quizá el Dakar que nosotros queríamos por algunos problemas ocasionados por nosotros mismos, ¿no? El Dakar es una carrera que no admite errores y cualquier error lo paga Jara y eso es lo que nos pasó el año pasado. Así que esperamos este año no poder tener esos problemas y ser competitivo durante todas las etapas. ¿Cuánto te alegró que se suspendieran las dunas de Perú? Y la verdad que para mí fue un alivio, igualmente me gusta correr en Perú, pero soy consciente de que es la parte donde menos experiencia tengo, entonces me beneficia no correr en dunas. Igualmente el Dakar yo lo hago porque me guste, me gustaría correr en las dunas porque me gustan las dunas, más allá de que quizá no sea tan competitivo, me hubiera gustado ir a Perú y entiendo de que seguramente por el año que viene quizá vayamos a correr a Perú. Me parece lindo, creo que es el Dakar más completo si podemos ir a Chile y a Perú, ¿no? Chile, Perú y Argentina creo que sería el mejor Dakar. ¿Cuáles son las mejores virtudes del Duster Dakar Team para el Dakar que viene? Bueno, el equipo va a ser el cuarto año, ha ganado en conocimiento, tenemos nuevos técnicos, seguimos teniendo los ingenieros de Renault Sport que son los que nos asesoran y los que nos hacen muchos de los elementos que hoy utilizamos en nuestra Duster. No sé si tiene un fuerte, creo que vamos aprendiendo, tiene cinco carreras el equipo, entonces todavía le falta ir ganando conocimiento, pero yo creo que si tengo que destacar una virtud del equipo, es el entusiasmo con el que trabaja. No se dijo nada en la presentación del motor, ¿es el mismo del año pasado? Es el mismo motor del año pasado, es un motor de la alianza Renault-Nissan de 5 litros, de 8 cilindros, que este año ha ganado unos 7 caballos con algunos periféricos que le hicimos algunas modificaciones. ¿Qué te gustaría tener, además de lo que ya tenés, para encarar el Dakar 2016? Y me gustaría tener 10 millones de euros más de presupuesto, con eso estaríamos mejor. Gracias. Gracias. Es la pelea de todo un equipo por un mismo objetivo, un solo sueño, llegar al podio. A partir de esta primera entrega, vamos a ir cubriendo el próximo Dakar, pero también historiando una de las carreras con mayor profusión de la historia, sus anécdotas, la gran aventura del deporte motor, se está por poner en marcha, una vez más en Autotécnica. ¡Gracias!